bienvenidos al vídeo gente hoy estaremos completando el último partido de la antes de las negociaciones con el vuelva y bueno creo que era la real sociedad y después vamos con las cuatro fechas de negociaciones así que hoy tenemos renovación del plantel tengo varios jugadores en reserva para vender así que la vamos a estar viendo creo que no tiene volumen denme un momento bueno ahora sí con volumen y todo lo tiene silenciado el pez no sé por qué pero bueno ahí está la real sociedad último partido antes de las cuatro fechas de negociaciones las copas no los como porque quedamos fuera así que vamos a regular condición física uy el Kun Agüero no juega vamos a hacerlo jugar el primer tiempo nada más y vamos con estas camisetas mira entonces así queda el once titular y el banco suplente bueno capitán a Maquia Stein perfecto vamos al inicio del partido creo que el juego será duro y rápido o tradicional rivalidad entre estos equipos ya empezamos mal vamos a ver qué sorpresas nos tienen preparadas es una buena ocasión para marcar el primer gol del encuentro vamos aquí hay peligro ah al medio le salió no pasó de largo eso por caminar pelotudo te cae en Gil a ver el Modric toca la imp oh el penal vamos vamos el penal vamos el penal obvio que lo va a tirar el Hansun no si dale bien 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 vamos carajo cazamos el rebote che goles son goles con suspenso pero va tenemos que ganar si o si esta partida centro eh Hansun gool gool cantar 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 Hansun centro de vuelta eh tiralo ole Hansun vení penal uy otro penal otro penalcito saca el amarillo juez pepe pepe haciendo el penal Hansun hat-trick y hat-trick gol ahora si papá 3 a 0 se llega la pelotita Hansun Haaland el padre de Haaland no hay quien lo pare está dando una utilidad él fue el primero antes que Haaland él era el máximo goleador del mundo mundial el gran Hansun pa encima está cansado lo voy a sacar se van los dos delanteros ahora en el segundo tiempo bueno como estamos viendo ahí los datos del primer tiempo bueno ahí van a entrar Castolo y Llorente por los dos delanteros todos de vuelta a sus asientos incluso los entrenadores arranca el segundo tiempo uy entró con toda se pasó de revoluciones ustedes lo habrán recortado el video obviamente pero Modric está jugando de terror no hace una bien Modric Modric Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Messi papá este es mi Messi este es mi Messi y bueno ya era hora de ganar con una buena goleada y es más todavía tengo que sacar a Modric uff que bien Llorente arco bueno aprovechamos y metemos Fouquet bueno si lo dejan uuuh amigo tremendo lo de Fouquet bien Bornander ole Fouquet pica no no era para eso Ancara Messi uuuhu Ancara Messi papá te dije doblete Jiménez tremendo golas ah le veo que me ganas el gol de la vergüenza ahora bueno como estamos esperando en el reloj 5 a 0 terminó el partido tremendo ni llegaron al arco ellos quince tiro diez al arco amigo y cinco goles alto partido encima tuve la posesión y ellos mira y los aporta uno solo tremendos muertos bueno al fin llegamos a las negociaciones y ascendemos de puesto al 54 no se donde estábamos antes pero bueno abajo están estos muchachos lo cual no importa para nada y vamos quintos vamos quintos cuidado que puedo pelear el tercer puesto todavía con los partidos que peché anteriormente estamos para la Champions así que cuidado con Huelva agarramos a ver primero que nada quienes son los nuevos novatos que aparecen uff Oliver Kahn amigo Oscar Córdoba me tienta comprarlo Pagliuca el mejor arco quiero casi el juego tremendo le voy a poner la lista pero Oliver Kahn amigo lo voy a añadir a la lista por la duda Maldini Maldini añadir a la lista el pibito Costa Curta Brevi uff este pelado es máquina Bart y no este no me conviene tiene mucha agresividad va a subir mucho al ataque ah juega el lateral también bueno me sirve ya aparecieron buenos jugadores eh Kovayashi este siempre es bueno para el lateral izquierdo son Jeringham uff la bestia Jeringham bueno de todas formas voy a que hago compra pele o a estos es que tengo que vender mira 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 les voy a mostrar lo que voy a vender y Barob se va a ir vendidísimo quizá lo intercambie por alguno Castoro puede que se vaya también y me quede con alguno de la lista lo 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 Jeringham por Castoro sería buena opción si la verdad que si me conviene no creo que lo vaya a tener en cuenta así que vamos a negociar Jeringham con un sueldo 6.90 y si este lo borramos en la lista compramos a Kovayashi ¿por qué? porque Ronnie no me va a rendir y no está rindiendo tampoco de momento a ver me gusta mucho el arquero me desatajó muy bien es que y Johan Pelé me dijo Blade que lo compre es un suscriptor que también está en los grupos de Discord así que también aprovecho para dejarles el Discord en la descripción y se unan así que bueno es que lo que no me conviene es mucho la transferencia pero me dijo que lo compre así que le voy a hacer caso igual Pelé le voy a dar 3.000 nada más tendría que vender mucho o liberar directamente Yowa yo lo lamento en el alma pero Afaukenau Burchet Huylen Zordas Sesiu Stremer y Castol así que vamos a liberar estos 3 Burchet no vamos aprovechar a liberar a Jubilens no Castolo lamenta en el alma Castolo pero te me vas libre entonces estamos negociando a Pelé está en un equipo no no está en un equipo entonces Maldini y si lo negocio a ver mira vamos a pensar bien la jugada me falta un lateral derecho porque Gersen no lo veo suplantando a Valeni necesito un buen lateral derecho vamos a ver si en novatos hay un buen lateral derecho el cual sería Bart sería Bart en principio Zurdo este también este es el único derecho y cuando aparece ese icono es que lo van a comprar no hay chance de comprarlo bien entonces vamos a negociar a Bart y bueno ahí está bueno Scheringham y Bart vinieron cuidado con eso muy importante ahora lo que vamos a hacer es seguir negociando con Maldini y demás entonces vendemos hordas por lo que sea y nos vamos a la siguiente semanita a ver que pasa firma Kobayashi y quieren a Hewlen y a Stramer falta Maldini y Pele que vengan formas entonces a mi equipo quien querían voy a estornuar Stramer el estornudo y a Hewlen querían a Getafe si llévatelo hasta te lo regalo mira vamos a la siguiente semanita firma Maldini falta falta que se vaya Pele falta de que se vaya digo que venga Pele entonces borramos la lista y vamos a Pele por favor que firme Pele no se quiere ir nadie verdad entonces si viene Pele damos las como se llaman los dorsales y vino Pele que grande aplaz 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 aplazo por esta estelar negociaciones de mitad de temporada vuelta el jugador bueno esto seguro una lesión una roja anda a saber está el ranking de categoría ¿quién? ah Maldini va me importa datos los rivales son los que están primeros Ronaldinho la estrella así que tenemos que intentar ganarle al Barcelona pero esto va a ser en el próximo capítulo gente ahora vamos a actualizar la formación y dorsales nada más ya lo van a ver entonces iríamos con Pelé en el arco Bornander Shariko Alenis Ruskinstein Minanda y Minanda ya lo tendríamos que usar de recambio ya que Fouke pie titularía al igual que Modric esto está discutido porque Fouke por más que la habilidad sea abismal la diferencia Fouke juega mejor pero mientras tanto dejamos Modric Jiménez se va a quedar Spimas Agüero y Hanson en el banco claro tendríamos a Maldini Paleta ya no jugaría Lieberman muy importante eso Bart de lateral derecho y Kobayashi de lateral izquierdo Mascherano 5 suplente acá Nani iría por este lado Mako por derecha Yeringa Millorente Yeringa Millorente bueno acá iría Dodo y acá los relegados los suplentes a partir de Ibarov Lieberman Scherzen Ronny Miranda y Burchett van a ser los relegados lamentablemente Miranda va a quedar ahí porque está viejo y ya no le da no le da mucho para jugar así que me pesa que no juegue pero igual va a seguir teniendo su lugarcito ahí capitán para tiros libres largos quien va a tirar los tiros libres largos obviamente Modric tiro libre corto Modric con 76 Agüero tiro libre corto y Shaikh tiro líder por izquierda él va a tirar los dos penales Hansun capitán y capitán Bornander no mejor vale ni hay muchos capitanes en el equipo bueno esto está perfecto yo iría y sí ahora vamos a actualizar los dorsales ahora vamos con los dorsales bueno Pelé el 1 va a ser naturalmente Menéndez número 2 número 6 número 4 3 5 este el 20 el 11 8 Agüero va a pasar a ser el 7 Hanson el 9 Maldini el 12 Paleta 16 Bart el 14 Kobayashi el 13 Machero el 15 Fouke 30 Mako 28 sí Nani la 77 Sheringham Sheringham qué número vas a usar la 99 le voy a dar Dodo 18 Barov 31 aunque le voy a dar la 91 yo Lieberman 22 Scherzer el 24 Ronnie el 23 Minanda 10 Burchett 17 excelentes números así que hasta acá el episodio de hoy bueno comenten qué les pareció el mercado de pases que hice y en el próximo mercado recomienden jugadores ya que esta vez se cara pelea la lista bueno deja muchos arqueros porque si no funciona pelea compraré alguno de estos porque Menendez va a ser el titular futuro de todas formas aunque pelea sea el mejor así que bueno voy a guardar nuevamente y hasta que el episodio de hoy comenten qué les pareció el mercado y si repito nuevamente que quieren que compren el futuro no sean tímidos comenten los voy a estar leyendo a todos así que bueno hasta acá los dejo hasta luego yo voy a hacer una pequeña trampa me van a juzgar no importa voy a hacer trampa vamos a la siguiente semana es que si no hago esto no van a venir los jugadores bueno jeringa mi bart vinieron cuidado con eso muy importante ahora lo que vamos a hacer es seguir negociando con maldini y demás y demás